Música Con gran habilidad y destreza, las manos de los artesanos Sotomí van tejiendo los tapetes de Temuaya a través de un patrón que van siguiendo. En primera, lo tienes que enredar lo que es el ordimbre, que es el hilo, conforme pide el tamaño. En cada 5 centímetros entra 42 a 44 hilos, en cada 5 centímetros, entonces hasta donde dé la medida, por ejemplo, el de 30 por 30, nosotros le llamamos 6 fajas, son 130 puntos, son 130 puntos, es que todo depende de las medidas de cada tapete. Entonces se enreda, se cuenta y pasa, nosotros le llamamos lo que es la trama inicial y pasando la trama inicial ya se empieza a anudar el tapete. Conforme pida el diseño, los dibujos, en cada dibujo, en cada estado de la república representa cada etnia, representa cada república mexicana. Cada quien tiene sus tradiciones, su etnia, su lengua. Por ejemplo, este diseño es Papantla. En la sociedad cooperativa, que está ubicada en San Pedro Abajo, reúne a más de 100 artesanos, quienes elaboran estos tapetes anudados a mano, que tardan aproximadamente 45 días en realizarlos. Bueno, el precio del tapete cuesta ahorita 7 mil pesos, ¿por qué cuesta eso? Pues es muy difícil, y ya lo comentaba uno de mis compañeros que trabaja, se tarda dos días de 5 centímetros, 4 centímetros, porque es, ahora sé que es pura anudada, entonces sí se tarda para elaborar. Para los artesanos otomís, la elaboración de los tapetes que están hechos con hilo de lana traída de Argentina y Nueva Zelanda, sirve como sustento y es un orgullo realizar esta labor. Es un orgullo de elaborar los tapetes porque es un arte, un arte desde tiempo atrás hasta la fecha, entonces muchas artistas lo valorizan mucho, que no podemos perder ese tipo de arte. Los artesanos piden apoyo al gobierno para difundir su cultura. Enviarle un saludo al señor presidente de la República, pues que también vaya viendo nuestro trabajo que hacemos los indígenas aquí en el municipio de Tumoy, Estado de México. Le mandamos un saludo, que espero que se preocupe de la gente que está necesitando de este lugar, porque estamos olvidados definitivamente. Al mismo tiempo también le mando un saludo al señor gobernador del estado, que también, el señor del marzo, que se acuerde que aquí tiene hijo en el municipio de Tumoy, que está necesitado. La sociedad cooperativa te invita a visitar sus instalaciones. Y enviándole un saludo, como le decía, a todo el mundo entero que venga, conozca los tapetes de Tumoy, estamos ubicados en San Pedro Abajo, la primera sección, municipio de Tumoy, Estado de México. Aquí nos encuentran, si no pueden llegar directo, pueden pasar en el municipio de Tumoy, ya informar con el director de turismo o con el presidente municipal, con la regidora. Aquí nos encontramos, las puertas están abiertas para todo el mundo entero que quiera visitar estas tapetes.